7 y 12 minutos, continuamos de nuevo en la mañana transmitiendo por onda la superestación. Bueno, a ver, el día de hoy ha estado un poco denso en el programa por el tema, obviamente, del fallecimiento del dictador latinoamericano de todos los tiempos, Fidel Castro. Y creo que nos merecemos como relajarnos un poco. Yo creo que hace falta relajarnos un poco y creo que estoy hablando por mí, probablemente no estoy hablando por ustedes que han hecho lo imposible por darle un tono de comedia a este programa. Pero sí, yo creo, debo reconocerlo, creo que nos hace falta respirar un poco de brisa fresca y voy a intentar hacerlo con mi siguiente comentario. Miren, Mickey Mouse está cumpliendo 88 años. Mickey, el ratón Mickey está cumpliendo 88 años. Yo creo que todos, todas, esta generación, un par de generaciones, por lo menos dos o tres, hemos tenido a bien sentir algún tipo de afecto por Mickey, el ratón Mickey, el club Disney y todo esto. Un mundo de fantasía. Y allá voy otra. Dije un mundo de fantasía y me acordó José Vicente. Bueno, en fin, en fin, en fin. Volvamos al tema alegre, al tema feliz de toda felicidad. Mickey está cumpliendo 88 años y uno se pone a pensar cómo es posible, creo que esto es algo que a uno le impacta, cada vez que escucha del aniversario, del nacimiento, de uno de estos personajes animados. Uno dice, caramba, sí está bien, está cumpliendo 88 años, pero hay veces que este crecimiento, este envejecimiento, no lo dejan permear al propio dibujo, a la fisonomía del personaje. Entonces, wow, Mickey cumple 88, pero se ve como cuando tenía 5. O sea, siempre hemos visto a Mickey igual, siempre lo hemos visto igual. Entonces, yo me puse a estudiar este tema con preocupación, con preocupación porque me preocupaba que yo estuviera estudiando este tema. Claro, claro. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago yo estudiando este tema? Me preocupa. Pero bueno, voy a seguir. Sabía que me iba a hacer falta algún tipo de desvío, algún tipo de refrescamiento al programa de hoy. Y lo voy a hacer gracias a Mickey. Mickey cumple 88 años y yo tengo señales de que este ratón está mayorcito. Son señales de que Mickey Mouse está mayor. La primera, toma pastillitas para que se le pare la cola. ¿Saben que él tiene cola? Claro, la colita. Es un ratón y ya no se le para como antes. Claro, claro. Otra señal de que Mickey Mouse está mayorcito. Renuncia a Disney y su lugar es ocupado por su hermano Raúl. Está mayor, está mayor. Otra señal de que Mickey Mouse está mayorcito. Mayorcito, corretea al pato Donald creyendo que es Minnie. Minnie Mouse, la novia de él. Ah, pero bueno. La mujer con la que él comparte. Yo no sé si están casados, pero ellos tienen... Oye, ¿verdad que no? La mujer con la que tiene su... Es un concubinante. Tiene... Sí, claro. Con lo que se hace cariñito, pues yo doy. Ok. Otra señal de que Mickey Mouse está mayorcito. No quiere que lo llamen ratón. Prefiere que lo llamen rata. Bueno, porque ya está grande y es una rata. ¿Cómo que ya está cuando ratón? No, viejo, yo soy una rata. Ok. Otra señal de que Mickey Mouse está mayorcito. Tienen que licuarle el queso. Pobrecito. ¡Ay, no! Uy, eso es muy interesante. Le pones leche. Sí, porque ya... Eso es muy interesante. Yo lo sé, Miguel. Yo lo sé, Miguel. Si quieres ir al baño, nosotros continuamos. Te esperamos. Miren. Ya vengo. Pobrecito el ratoncito que ya no puede masticar el quesito. Se lo tienen que licuar. Claro. Otra señal de que Mickey Mouse está mayorcito. Es doblado al español con la voz de Enrique Lazo. Oye, oye, Enrique Lazo. Otra señal de que Mickey Mouse está mayorcito. Su más reciente aparición en el cine fue interpretando al maestro Yoda en La Guerra de la Galaxia. Y sin maquillaje, ¿eh? Sin maquillaje. Ese es Mickey. Así está. Así se ve Mickey hoy día. Así se ve Mickey hoy día. Pobrecito Mickey, ¿vale? Otra señal de que Mickey Mouse está mayorcito. Sale de su casa rumbo al trabajo. Olvida la ruta y llega SeaWorld. Sí, ya necesita que lo lleven. Es preferible que lo lleven. Es preferible que lo lleven. Claro. Otra señal de que Mickey Mouse está mayorcito. El Club Disney. El Club Disney. Una hora viendo a Donald, Goofy y Mickey jugando bingo. Ese es todo el Club Disney. Qué diversión, ¿eh? Yo me acuerdo con el más divertido Club Disney. Y ahora están estos tres ancianos ahí jugando bingo. Ok, muy bien. Y esta es la última que tengo. Señal de que Mickey Mouse está mayorcito. Son 88 años que está cumpliendo. Recuerda cómo comenzó en la televisión, en el difícil mundo del entretenimiento, como asistente de José Vicente Rangel. Ok. ¿Qué hace? Hace unos añitos. No está mayor, está realmente viejo. Para una persona que trabaja en Televen, no hay nada peor que coincidir en el ascensor con Carlos Croix. Se lo digo por experiencia. Uno llega para el ascensor y dice, ay marico, Carlos Croix. Se tranca esa puerta, te vas hecho el loco por una esquina. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te ha ido? Eh, Dios, Dios, Dios. No está muy bien. No está muy bien.